familia de urban roosters y fms bienvenidos a ciudad de mexico estamos muy contentos de recibir por primera vez la gran final de fms internacional arrancamos con un batallón donde aquí está mi carnal carnal no se dio el resultado tal vez estaba localía pero marita también se plantó cómo te sientes con la batalla pues no sé creo que un batallón y me quedo con eso carnal creo que es lo principal no como dar un buen show y como por ambos lados con una buena batalla y eso la batalla se da una réplica y hay algún punto previo a esta o incluso en la réplica donde sientas que pudo haber sido tuya la batalla bueno es que obviamente por sensación y estás viviendo ahí el momento y yo sentía que antes de la réplica tal vez la podían haber dado a mí tal vez pero obviamente tengo que ver la batalla no cuando improvisas vives el momento y no sabes o sea como que tú sientes la energía pero pero obviamente tú te sientes ganador y si no te sientes ganador no puedes continuar una batalla entonces no sé esa energía se hablaba mucho del público de la ciudad de méxico que ibas a estar sobre apoyado tú sentiste esa energía ese factor localía en esta batalla yo creo que no o sea creo que la gente se portó muy bien evidentemente y con todos los países no se le grita mucho pues al local porque se siente más identificado como con los modismos no hay la forma de hablar no yo que es sobre todo soy como muy muy mexa de barrio pues creo que se sienten identificados con eso y obviamente van a gritar con un poco más pero estuvo a punto de pararme la batalla no y creo que sólo muy bien del público sé que esto tal vez no es el resultado que esperabas pero es tu primera internacional representando aquí en méxico un internacional grande algo que rescate de este resultado de este desempeño tuyo es mejorar carnal no creo que es de seguir para adelante sobre todo no y pues una disculpita a todos los barrios hermano esto continúa tal vez hay un parón ahí de fms pero qué sigue para luego este pario de cara a estos meses bueno estos meses voy a trabajar mucho la parte olvidada no que es como la música estamos por sacar esta merch que esperábamos llevarla más lejos pero bueno no dice que doy y bueno pues ahí va estaremos anunciando cuando sale y sobre la música estamos en estos meses obviamente también me quiero despejar un poco el freestyle venía como una temporada muy intensiva donde estamos batallando todo el rato y pues liberarte un poquito de ese estrés también está chido pero bueno seguir practicando obviamente hermanito un mensaje para los barrios pues no se pudo lo siento no espero sigan en el barco y a la otra le echamos más ganas continuamos aquí en la gran final de fms internacional seguimos aquí en la capital de méxico viviendo la gran final de fms internacional me encuentro aquí con mi hermanito menac hermano no se pudo dar resultado pero cuéntanos cómo te sientes de tu desempeño esta noche a ver tengo un sabor agridulce me siento bien o sea no estoy mal porque para la la etapa que vengo trayendo este año bueno pues estado sí que es verdad que me jode un poco por mi gente sabe por no poder haber avanzado otra vez en primera de una inter pero pero muy contento y es que estos días en méxico han sido la hostia he podido culturizarme y ver la ciudad el público se aporta muy bien así que bien justo hace un par de añitos viniste ahí en corte estuviste ahí paseando esta vez también tuviste la oportunidad lejos de la parte de la cultura de méxico de tus visitas se hablaba mucho del público mexicano cómo te sentiste hoy en el escenario con ellos bien tío bien yo creo que las rimas que eran buenas me las han gritado y las que no lo eran pues no las han gritado tanto o sea me he notado parcial también es verdad que mi batalla al final era con con acertijo que es chileno y ninguno somos de casa de aquí pero pero creo que la verdad es que se aporta bastante bien tío hermano hay algún punto previo a donde se dan el veredicto en el que pudo ver si tuve la batalla tuya la batalla no lo sé porque creo que él ha conectado mucho más con el público lo que yo hago lo que más hago por lo que más destaco es por conectar con el público y me ha costado a mí mismo pero es porque cuando yo no me encuentro mucho a mí mismo pues lo noto sí que es verdad que mis minutos me han gustado algunas partes más otras menos pero bien y has luchado por tu lugar hermano vienes del ascenso y ya también tres temporadas consecutivas en estas instancias algo que rescatar a pesar de que no se dio hoy esta noche el resultado si llevaba un tiempo que no sentía mucha conexión con el freestyle y creo que este evento me ha hecho volver a conectar volver a tener sensaciones muy bonitas volver a conectar con mi yo de 12 años que empezó en esto y creo que en algún momento voy a poder ganar radio hermanito un mensaje para tus seguidores mi gente lo siento ya sabéis que vikingo hay para rato bueno pues esta otra vez no se ha podido dar pero la verdad que igual no soy el mejor ganando pero intentándolo seguro que sí así que la vamos a tener me encuentro con mi hermanito nitro hermano con qué sentimientos de cada esta batalla que acabas de vivir igual la verdad siento que no terminamos nunca de conectarnos tanto yo como mecha no sé es como que entramos muy fríos y no salimos de ese mundo en todo el rato al menos eso es lo que sentí yo creo que me echa también por su cara como que bien los dos salió 100% conforme creo que hemos tenido mejores batallas pero bueno esa es mi sensación ahora entre esa inconformidad hay algún punto en el que creas que pudiste haber hecho algo más con el público con con la atmósfera que está viviendo en la batalla si no sé que hay muchas cosas dentro del freestyle que no son entrenar que son energía no sé con sentimientos que afloran de repente entre toda esta ansiedad todos estos nervios presión y creo que hay muchas cosas que afectan y un poco indescifrable como llegar al prime que es lo que uno quiere tener siempre cachai del 100% entonces no eso hermano no fallas en estas citas se tenía hasta el dato de que está estado presente dejos de que hoy te vas en primera ronda con qué te quedas que rescatas de este resultado nada o sea en general este año para mí ha sido un gran año en colombia todo lo que hice para llegar hasta acá la batalla de hace dos semanas con sweet pain fue muy buena también ese momento por ejemplo me sentía muy conectado y hoy día me sentía bien pero no sé en el escenario como te digo creo que estuvimos frío hasta el final con mecha si no hubiésemos prendido hubiésemos hecho una batalla mejor pero nada eso me quedo con lo que hice en el año en colombia agradecido a toda la gente de allá hermano todo el apoyo y el cariño que me dieron y también en chile todo el apaño que me están dando hermano lo aguante hermano un último mensaje para la familia para los seguidores algo quieres decir nada como como digo un agradecimiento a todos los que me apoyan siempre las buenas las malas hermano a veces está arriba y ya nos tocó caer pero siempre hay gente ahí apañando y a esa gente se lo agradezco mucho saludo también a mi hijito gabriel y a toda mi familia de colombia continuamos aquí en la ciudad de méxico con la gran final de fmc internacional me encuentro con mi hermanito balleste hermano no se pudo dar el resultado pero cuéntanos cómo te sientes con tu desempeño de esta noche bien bien la verdad me hago contento hice lo que tenía para hacer y aparte pues al fin de cuentas siento que en méxico todavía no termino como de conectar bien con el público espero en una pronta ocasión ya lograr encontrar ese ese no sé qué que falta ahí pero bien me sentí bien y pues estuvo como todo desde los emparejamientos conocerá contra el menor se prende la atmósfera algo que decir de tu rival esta noche nada que lo hizo muy bien que si sentía que era mínimo una réplica más pero pues yo tampoco soy de ponerme a ir a calcular punto por punto de paso están los jurados así que a seguir la noche y a seguir la fiesta tu segunda aparición aquí de dos con que te rescatas de esto a pesar de que bueno sea el resultado rescato eso de que en méxico todavía no termina de conectar no sé qué sucede allí pero que igual o sea que sólo pasa cuando estoy batallando o sea en todos los otros aspectos siempre me siento muy querido por méxico y son mexicanos pero en formato batalla siento como que no sé si es que mis aportes son más como para otro público como argentina que le gusta más la puesta en escena el show web este performance y aquí están muy centrados esperando la barra tal vez puede que sea eso pero ya eso es todo en estos meses que sigue para el bicampeón de fmc colombia entrenar fuertemente lo que lo que quiero desarrollar en las próximas tarimas ir a la red bull de este año en colombia que siento que también se va a poner bueno y que esperar un traspaso porque estoy esperando que me digan si argentina o caribe así que ahí estoy esperando el momento para arrancar jornada nuevamente pues esta era exclusiva un último mensaje para los seguidores hermano para todos los que me siguen de corazón las mejores bendiciones ahí estamos activos y ya qué más les puede decir nada las mejores me encuentro con cacha hermano antes de hablar de toda la batalla qué lindo te volvió a recibir la capital del país cuéntanos hasta tu banda atrás cómo te sentiste con este público bien bro excelente la verdad no tengo nada que decir bro yo sabía que iba a ser así porque méxico es un país que siempre me ha tratado bien bro en las buenas las malas y como decirlo no no fue la excepción hermano volviste a hacer lo que nos tienes acostumbrados a hacer un show a entregarte rima con rima a ir al público a gritarlo a sentir ese punchline te quedas satisfecho a pesar de resultados con tu desempeño sí bro con mi desempeño totalmente bro vos sabés que un freestyler cuando no llega a dar su nivel se le nota bro y cuando viene a la entrevista es lo primero que te va a decir porque además de amar esto somos muy autocríticos la mayoría bro y creo que en cuanto al desempeño estoy contento bro la verdad siento que me sentí cómodo con las temáticas bien siento que mucha respuesta mucho ida y vuelta puesta en escena pero bueno bro ahí en esa autocrítica y tal vez ahí un poco en caliente te vas de acuerdo con el veredicto no la verdad no bro pero pero igual estoy acostumbrado solo que cada vez duele un poco más sabes porque es como es es triste cuando no depende de vos sabes bro o sea es triste cuando el rival o sea hasta tu propio oponente te mira como diciendo no me la creo entender eso te das vuelta y no sé hasta la gente con chut y que tenemos todo este problema ahora y me mira con cara de amigo no entiendo entonces y ya es como que llega un límite bro de como incoherente no como que no ya no sabes qué decir ni qué opinar ni nada bro es como eso a pesar justo de este resultado volviste a estas instancias instancias donde en perú nos demostraste esto vino con papo hoy aquí con chang algo que rescates de tu parte de esta batalla no me gustó bro me gustó haber podido mantenerme cómodo más allá de la ansiedad vos sabes que un evento así bro es impresionante bueno ves de acá para allá caminando con la cabeza mil y y nada bro a pesar de eso como que estoy contento de haber podido sobrellevar eso de hecho me agarró una fiebre hace tres días pues estoy un poco congestionado y eso también como que en el momento ni me acordé o sea te olvidas de todo pero pero no bien bro bien hermanito gracias por traer este show otra vez a nuestro país un mensaje para tus seguidores algo que decir no que muchas gracias gracias a toda la gente quiero mandar un saludo especial además de la gente de méxico que me bancó increíble a la gente de perú bro porque más allá del chiste y de todo yo sé que también se sintieron representados que fue un año donde yo crecí y volví a aparecer gracias a ellos así que creo que se merecen un saludo gigante y bueno ahora obviamente a la gente que bancan todas a mi gente argentina de mi gente de todos lados seguimos en los octavos de final de la gran final de fm es internacional me encuentro con el actual campeón de fm es españa hermano gracias cómo te sientes después de esta batalla bueno pues un poco triste obviamente por el lado de que no pude conseguir el objetivo estoy contento y orgulloso de como rápida y de lo que hice así como por ejemplo en red bull perdí en primera también y sí que dije que no estaba contento con cómo lo había hecho no había estado centrado creo que hoy sí que me ha gustado lo que he hecho un poco triste porque no sé no siento siento que a veces percibo ciertas cosas muy distintas al resto y eso me lleva a pensar que que soy yo el que está equivocado obviamente si la otra mayoría opina distinto pero pero no sé siento que no ha podido casar tanto lo que yo hice lo que me gusta a mí hacer actualmente un poco con con lo que se buscaba más y ha podido ser por eso y me pone un poco triste pero bueno muy orgulloso ya una semana bastante dura en el ámbito personal y ya de venir aquí fue bastante importante y eso y simplemente haberlo dado todo si me ha de estar orgulloso me duro un poco por por el contexto que traía que quería dedicárselo a alguien pero pero bien igualmente o sea contento como rapeado y ahora sí necesito un tiempo para para poder descansar yo como gabriel y que esté mejor mi vida personal y luego analizar un poco al final me gusta mucho el freestyle me gustan mucho los eventos no me quiero marchar pero si es verdad que siento que ahora mismo hay cosas que no encajan con el movimiento y conmigo y quiero que eso sí sea así debes sentirte muy orgulloso porque había una atmósfera pues que podría sentirse marcada aquí en méxico la atmósfera desde las semanas previas también fue una batalla de auténticos campeones contra larry unas promesas que ya son una realidad hermano algo que rescate de lo que hiciste hoy en la tarima bueno me ha gustado bastante creo que empecé me gustó como hice las imágenes mi minuto de respuesta también creo que lo peor fue el de ataque y y nada luego por ejemplo lo de la atmósfera o sea por ejemplo en el meet and greet un montón de gente dando muchísimo cariño gente del otro lado del mundo dándome regales sus palabras entonces no puedo estar enfado con gente que te da ese cariño lo que digo siendo que hay cosas que que no casan y habrá que encontrar el punto en común pero bueno muy contento también con la rix que le quiero muchísimo me cae súper bien estoy muy orgulloso lo que está consiguiendo y hecho por eso le elegí porque ya me apetecía enfrentarme a él también por admiración y bueno y es un es un día en el que está demostrando cosas que ya sabíamos los los que estamos aquí hermanito mensajes que dejar para la familia de fms nada mi gente muchas gracias a todos por el amor sobre todo eso al final intentar parar los un poco a entender que está la persona detrás porque a mí a día de hoy no me hacen daño de los comentarios malos pero sí me me quitan un poco de ilusión y de ganas por esto al final me esfuerzo mucho por esto sacrifico muchas cosas de gabriel por por dárselas a tanto a gacir como al resto de gente que quiere disfrutarlo entonces eso que mucha gracia de verdad los que si estáis valorando eso y nada que disfrutéis a todos igualmente como los estamos disfrutando porque yo tenía una semana complicada como digo y me ha levantado el ánimo aún perdiendo en primera ver a ver a esos cabrones rompiéndola así que disfruten lo que pasó estamos familia seguimos aquí en fms internacional acabando los octavos de final me encuentro con mi hermanito letra hermanito antes de hablar de lo que fue la batalla platicaba con chang antes de empezar la primera representación de venezuela ya en varios años en una internacional cómo te sientes con tu país con el apoyo platícanos es bueno en la fms internacional sí pero creo que hemos estado con varias inter tanto con level como red bull otras más es súper fino que siempre salgamos más que seamos cada vez más pana de venezuela representando la casa y estoy muy orgulloso con lo que estamos haciendo y creo que se vienen más todavía que todavía no conocen por estos lados y creo que la haga romper más todavía saliste decidido eliges al actual campeón estalla en la atmósfera y bueno cómo te sientes con la batalla que crees que faltó para poder llevarte el resultado no para al final del día no pienso como esas cosas siento que se hizo todo bien al final del día pues están ahí haciendo su trabajo yo no me pongo como con esa de anotar al final del día fue lo que fue no tengo como una perspectiva clara la batalla siento que lo hice bastante bien me divertido sea bastante chévere siento que tuve bastante concentrado enfocado y pero bueno así son las batallas a veces no se dan los resultados pero igual nadie le quita lo bailado tú sabes cómo es cuando platico con chan con lancer contigo me encanta porque siempre vengo a divertirme y en esa diversión que rescatas de lo que realizaste hoy esta semana en méxico cuéntanos bueno lo que rescato es que más allá o sea el tema de divertirme no es que vengo como hacha vaina sino que me lo tomo muy en serio pero no voy a abandonar mi línea de lo que es la coherencia siento que lo que realmente se necesita la batalla al final del día hay muchas cosas del freestyle que siento que no son tan chidas a mi gusto tampoco soy quien para criticar lo demás pero vengo como a generar un cambio a través de lo que hago y no planeo bajarme de mi barco de lo que estoy haciendo y se va mostrando ese cambio llegas como el actual campeón y el primero de fms caribe que sigue para letra en estos meses ahorita voy a sacar un poco de tema que tengo por ahí un poco de música buena tengo bastante gente que me sigue por la música y pues nada hay espacio para todo voy a quedarme en caribe otro año con el favor de dios y allá nos veremos por toda centroamérica y el caribe hermanito un mensaje para seguidores para la familia muchas gracias por apoyarme siempre le mando un abrazo enorme sepan que bueno siempre hago esto por ustedes primeramente porque lo hago por mí porque me llena pero sé que hay mucha gente que me respalda que me sigue y que me apoya en las buenas y en las malas y esto va para toda mi gente de venezuela y el mundo un abrazo enorme me encuentro aquí con clan hermanito se acaba de dar tu batalla cuéntanos con qué sentimientos te bajas de la tarima luego esta complicada batalla mira la verdad que a lo primero me bajé recaliente porque no entendía la réplica desde mi perspectiva de lo que yo estaba viviendo desde ahí arriba después tendré que ver la batalla no sé ahora estoy un poco más tranquilo porque bueno nada sé que mucha gente estuvo creciendo en mí apoyándome bancándome y que eso es impagable y que no puedo hacer como que eso no existió solo por yo no haber obtenido el resultado que buscaba la verdad que no tampoco creo que haya sido un batallón pero sí considero que fui superior en cuanto a crear freestyle entiendo que tiene un estilo muy particular y bueno también era hardcore enfrentarse frente a todos sus fanáticos viste que son multitudinarios había banderas de loquillo con su cara era era complejo pero bueno nada esto es así yo creo que es parte del juego que a veces se puede a veces no y ahora seguir amigos y yo justamente quería comentar tuviste la oportunidad de ir a la liga más rapera como le llaman viste un papel increíble todas las jornadas esa jornada que te vio en paraguay el público se volvió loco contigo también en fms internacional hay con cacha y hoy también estás estás feliz con esta versión tuya te gustaría mejorar algo más como te sientes contigo yo creo que cada vez lo estoy haciendo mejor que gracias a dios con el pasar de los días soy una persona cada vez más centrada más adulta más responsable de lo que vamos a hacer entonces me tomo mis precauciones de cómo hacer para para mantenerme en constante progreso son son muchos años en la movida y bueno año año siempre fui sintiéndome un poco mejor yo creo que la experiencia en fms chile fue súper necesaria como para yo perder el miedo internacionalmente viste yo en mi país siento que que logré todo lo que se podía lograr dentro argentina obviamente que llevarles una copa del mundo se mantiene vigente y que voy a no voy a parar hasta llevárselas ya sea de fms red bull de lo que sea tenés pero pero me quedo con esto de ya pararme con seguridad en otros países de sentir ya no sentir la presión y sentir que y darme cuenta en realidad que la gente me quiere que me respeta que avala lo que rimo a veces pasan cosas viste que se yo posta le mando usar agua a loquillo mis respetos no quiero que se condicione eso por por lo que dije pero es la verdad yo la réplica no la entendí y lo que pasó en la réplica también se ya no estaba en mis manos no por esto no le quita mérito a él será muy bueno lo que hacía la gente le gustará su forma así que nada respeto gracias gracias a todos amigos perdón me duele en el corazón no haber podido cumplir no haber podido llevarlo pero pero estoy feliz igual de haber contado con todos ustedes y les prometo que no voy a parar hasta llevarles una copa del mundo hermano es una leyenda hace mucho que no te veamos por acá por méxico pero hay unos recuerdos muy lindos tuyos ahí tiene sentimientos encontrados de volver a esa tierra si obvio obvio bueno nada pasaron muchas cosas importantes para mí acá en méxico viste desde pangea desde el evento en la plaza del famoso meme de menado un cardalento desde un film primer argentino y único hasta el momento de grabar un cypher effects que nada los que conocemos de esta movida sabemos el prestigio de que tiene así que nada para mí muy loco estar acá fue muy loco rapear hoy acá me quedé con las ganas de más así que bueno nada ya volveremos hermanito un último mensaje quiero dejar muchas gracias a todos perdón perdón a todos los que se desilusionaron y sé que no es en contra mí sino con la situación de que no se dé pero soñemos en que en algún momento va a pasar yo no voy a bajar los brazos ni a palos voy a seguir rapeando y evolucionando y haciéndolo cada vez mejor para que no haya duda alguna en el jurado hoy tuvimos dos votos clan tres réplicas y bueno nada después lo que pasó después ya lo saben gente los votos son sólo votos no basen eso creamos sigamos adelante este fue el clan familia seguimos aquí en la gran final de fmc internacional